¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eres un sueño, señor! Todo este sábado que no voy a pasar, privando en mi casa, hasta reventar. Me has tolado, no quiero salir más, siempre lo mismo, mierda de ciudad. A la calle tenemos que saludar, coches de sentar, caché de contar. Chudos de puta, no tengo que aguantar, siempre lo mismo, mierda de ciudad. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No hace falta que nos lo diga nadie, ya sabemos que es un patadero, lo que a ti no cambiará, mi casa es un patrón, siempre lo mismo, mierda de campeón. Todo este sábado que no voy a pasar, privando en mi casa, hasta reventar. Ya estoy ator, no quiero salir más, siempre lo mismo, mierda de ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!